6 días antes de la Pascua. Así inicia el Evangelio de hoy, Lunes Santo, poniéndonos en el marco temporal de esta Semana Mayor, que culminará con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a seis días, pues, de la Pascua que conmemora nuestra redención. Estamos ya preparados espiritualmente para este tiempo tan glorioso y tan profundo. El Evangelio de hoy nos da una pista para comprender cómo debemos vivirlo. María, profundamente deseosa de alabar a su Señor, toma una libre de perfume de nardo muy caro y le unge a Jesús los pies. Se los seca con su cabellera y toda la casa se llena de la fragancia del perfume. Esto disgusta a Judas. A él no le parece bien que haya este desperdicio, entre comillas, para Jesús. Y Jesús le reprende. Le hace saber que es necesario que le traten con este amor. Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Queridos amigos, en esta Semana Santa tenemos que tener el amor y la delicadeza de María, que ungió con perfume costoso al Señor. No debemos escatimar tiempo, cariño ni esfuerzo en alabar a Dios. No debemos descuidar ni un momento en el que no sea posible orar. Tenemos que luchar por vivir la piedad, especialmente en la Eucaristía del modo más profundo posible. Es la Semana Santa, la Semana Mayor. Vivámosla con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga.